Ritmo Que fuera dueño de mi voluntad Tiene lindos ojos con mirada hermosa Y unos cachetitos que invitan a pecar Él es el moreno de fuego encendido Que a ritmo candente usa al caminar Él me ha embrujado, él me ha flechado De su piel morena que quiero acariciar Sueño con tenerlo y darle lo que quiere Su piel caramelo, muero por ir a probar A ese lindo chico le gusta bailar Pueve su cintura candente y sexual Tiene una figura que me hace soñar Es algo que tiene no sé qué será Será su meneo o será algo más Que será ese algo que me hace sudar Ritmo Ja Es el lindo chico de figura hermosa Tiene un buen meneo que es el que provoca Es tan bello y sexy que no dudaría Ni que fuera dueño de mi voluntad Tiene lindos ojos con mirada hermosa Y unos cachetitos que invitan a pecar Él es el moreno de fuego encendido Que a ritmo candente usa al caminar Él me ha embrujado, él me ha flechado De su piel morena que quiero acariciar Sueño con tenerlo y darle lo que quiere Su piel caramelo, muero por ir a probar Ese lindo chico le gusta bailar Pueve su cintura candente y sexual Tiene una figura que me hace soñar Es algo que tiene no sé qué será Será su meneo o será algo más Que será ese algo que me hace soñar Él es el moreno de fuego encendido Porque el caramelo pude ya probar Pueve su cintura candente y sensual Ese lindo chico le gusta bailar Será su meneo o será algo más Que será ese algo que me hace soñar ¡Gracias! 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 Revilla Records La marca de los éxitos